Arpa Maestro Este grito sabanero retumba de monte a monte Se escucha en la lejanía, se pierde en el horizonte Despertando en la llanura a luzardo y pajarote Hasta el mismo florentino se le espeluca el mogote Por el timbre de mi voz me denomina un podrote Todos los participantes que vienen en este lote Hasta el indio pico de oro se espaturró en el mogote Los que compro festivales tendrán que darme mi aporte Por esta gran diferencia, ahorita les paro el trote Yo ya soy un hombrecito, me salió chiva y pico arte Dios me mandó la experiencia pa' que nadie me embojote Valle y búsquese un espejo pa' que se vean los mojotes Eso que ponen ustedes cuando me miran el corte Yo sí soy el favorito porque a mí me rinde el corte Yo no brinco en la tarima porque yo no soy resorte Yo vengo a traerles clases porque el canto es mi deporte Otro bueno como yo que casi que no se agote Difícil en este tono y que no se me alborote Y que pegue este remate pa' que el jurado lo anote